A ti doy mi vida, como te amo, como te amo, muy bien, muy bien, ahora vamos a decir Cristo, vamos a ver como se dice Cristo, nunca, como una fe, dice, Cristo te adoro, ame un tiro en mi vida, ame a ti doy mi vida, como te amo, muy bien, y la última señal, a mi me gusta mucho, Espíritu, parece un botecito que le va saliendo humo, así mira, a ver si lo puedes decir todo así, Espíritu te adoro, ame a ti doy mi vida, como te amo, otra vez, otra vez, luego así vamos a empezar, y parece una llave de un carro, vamos a empezar, así, empezar, ok, ahí va, dice, sí, dame, te adoro, ame a ti doy mi vida, ame a ti doy mi vida, como te amo, Cristo te adoro, ame a ti doy mi vida, como te amo, ahora vamos a cantar, ahora vamos a cantar, la última pieza, Espíritu te adoro, la vamos a cantar con las puras manos, a ver si lo puedes cantar con nosotros, sí, ahí va, dice, como te amo, nice high, como te amo, nice high, ahora sí, vamos a cantar, la última pieza, es como te amo, como te amo, Amén. I-B L-I-A ¿Cuál libro es ese libro? La Biblia. La Biblia, muy bien. Ese tanto se trata de la Biblia. Pero vamos a ver si tú puedes hacer las letras de cabeza en mi. A ver, esa es la B. Esa es la I. La B otra vez. La L. La I otra vez. Y al final, la A. Pasivito, ¿verdad? Sí. A ver, vamos a ver si tú puedes cantar con nosotros. Dice así. La Biblia. Uy, ¿verdad? Uno se trata de eso o sea fácil acá. La Biblia. Mira, otra vez. Ahí va, ahí va. Dice así. La Biblia. Una vez más. Vamos a empezar la letra. Dice. D, B, 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 A. Que le quita Mira, luego dice De esta forma, sigla